y ya encontré la solución a nuestros problemas hay que echarle sal y pimienta a la cosa que se me irritan otra vez las ingles estúpido buenas tardes de ella me llamo cindy me cae la molina suárez yo vivo aquí adentro de la santa catalina soy hija de mi papi qué edad tiene 22 años y además simpática no es broma estúpida es usted aquí señora maría es tu madre y qué quiere que haga abuelito que me inquieta sus pies y que le diga llorando mamá mamacita no fíjese si no soy chachita no sé qué hacer quisiera reír quisiera llorar al mismo tiempo echarme a correr como loca por todas las calles para recorrerlas al mismo tiempo quisiera poder volar para sentir mi libertad pero pero al mismo tiempo tengo mucho miedo miedo de lo que me espera aquí afuera por favor señora cómo quiere que su hija sea tan bonita como yo si lo mío fue un designio del señor y usted quién sabe con qué señor se metió que le salió refeo entiéndelo no saldrás de esta casa hasta para que mi hija sea tan bonita como tú uy pues entonces mejor váyame diciendo dónde voy a dormir qué y y y y y y y